¿Hace una? Listo. Ya. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación de Preventir, la política pública de promoción y prevención del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy queremos hacer una capacitación en un tema muy importante para todos nuestros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, como lo es el de autoliquidación y pago de las contraprestaciones. Como muchos de ustedes recordarán, el próximo mes de julio tenemos vencimientos en varias obligaciones que incluyen autoliquidación y pago de contraprestaciones, también reportes de información, así que hemos creado este espacio con el fin de aclarar conceptos, resolver sus inquietudes relacionadas con esta temática. Y queremos estar lo más cerca posible de ustedes para que puedan tener un espacio muy agradable. Mientras esperamos que tus participantes se unan a nuestra conversación, quiero contarles que hoy María Alejandra Suárez del Grupo Interno de Promoción y Prevención nos estará ayudando con la capacitación y que en el transcurso de este espacio vamos a estar dejándoles en el chat el link para que nos cuenten cómo les pareció la capacitación, sobre todo para que tengamos una lista de asistencia, sepamos quiénes se conectaron y también para que podamos conocer qué necesidades de capacitación tienen para futuros espacios. La mecánica que vamos a manejar hoy es que María Alejandra hará la capacitación y al final del espacio haremos una ronda de preguntas para que ustedes puedan ir respondiendo. Idealmente dejemos que ella haga primero la capacitación para que ustedes vayan despejando las dudas y las que se mantengan las las resolveremos al final. Para darle la el inicio a este espacio quiero darle la bienvenida a la doctora Mónica Gutiérrez. Ella es nuestra subdirectora de inspección y vigilancia del Ministerio de las TIC. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Pau. Bueno, como Pau lo señalaba, mi nombre es Mónica Gutiérrez. Soy la subdirectora de vigilancia e inspección del Ministerio. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Darles la bienvenida a este espacio de capacitación de promoción y prevención que está dirigido a todos los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Es un espacio importante para indicarles que para nosotros como ministerio es muy importante promover el cumplimiento normativo a través del acompañamiento y por eso pues nuestra necesidad y nuestro deseo de enfocar estos esfuerzos en acercarnos a ustedes, saber qué necesidades de capacitación tienen, conocer sus inquietudes, las cosas que les gustaría cambiar o mejorar para que nosotros podamos analizar las propuestas que ustedes hagan y brindar soluciones a las mismas. Esta, digamos que es una de las motivaciones principales para llevar a cabo este tipo de eventos y, digamos, para la realización específica de esta capacitación. Es importante comentarles en este espacio que ahora que llega el mes de julio, la próxima semana, inicia el vencimiento de algunas de las obligaciones de autoliquidación y pago de contraprestaciones que ustedes tienen a cargo y, además, para que cuente con la información suficiente para que cumplan de manera satisfactoria esas obligaciones. Digamos que esa es la finalidad, entre otras, de llevar a cabo estos espacios educativos con el fin de que ustedes refresquen sus conocimientos, los refuercen y, pues, tengan la oportunidad, como les decía hace un momento, de formular las inquietudes y cuestionar esas, digamos, de repente falencias que se puedan presentar frente a alguna de las normas que establecen este tipo de obligaciones. De otra parte, es importante recordarles que en el micrositio de promoción y prevención del ministerio van a encontrar ustedes una pestañita en la que pueden manifestar esas necesidades de capacitación que tienen y, pues, nosotros estamos muy atentos a consultar los registros que ustedes hagan y revisar el tema para poder atender esas inquietudes. También es importante señalarles que en ese mismo micrositio estamos anunciando de manera frecuente los eventos que se van a realizar y, pues, obviamente, los que tenemos planeados para las fechas cercanas los pueden consultar allí. Finalmente, pues, vuelvo a reiterarles mis saludos y el agradecimiento por este espacio que nos dedican y para permitir, además, esta interacción entre el ministerio y ustedes. Por favor, no dejen de formular sus inquietudes. Les agradezco muchísimo de nuevo. Espero que tengan una jornada provechosa, que la capacitación sea satisfactoria para ustedes. Un feliz día. Mil gracias, Pau. Doctora Mónica, muchísimas gracias por dar apertura oficial a este espacio de capacitación. Antes de darle paso a María Alejandra, quiero invitarles nuevamente a que diligencien la encuesta de satisfacción y de asistencia que estamos enviando por este chat para que, por favor, dejen registro de asistencia, sus comentarios sobre este espacio. A las personas que se unieron hace poco, les quiero recordar que estamos en un espacio de capacitación de Preventic sobre autoliquidación y pago de contraprestaciones, teniendo en cuenta que es una obligación que se nos vence el próximo mes de julio. Ahora sí, les cedo el uso de la palabra a María Alejandra Suárez. Ella es del Grupo de Promoción y Prevención del Ministerio. María Alejandra, bienvenida. Hola, Paola, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este espacio de capacitación. Como lo comentabas, les quiero hoy compartir el tema del proceso de autoliquidación y pago de contraprestaciones. Voy a iniciar con mi presentación. Entonces, bueno, para el día de hoy vamos a ver, pues, unas generalidades. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la obligación, el rol del ministerio. Vamos a ver el régimen de contraprestaciones dirigido al servicio de comunicaciones. Todo el procedimiento para la autoliquidación, el pago de la contraprestaciones. Acá vamos a ver el sistema electrónico y recaudo. Y ya les explicaré de qué se trata y el formulario único de recaudo, que es a través del cual se hace el pago de la contraprestación. Vamos a colocar, pues, unos puntos, a dar unos puntos importantes para tener en cuenta en el momento del ejercicio del cumplimiento de la obligación. Y como, por ejemplo, las facilidades de pago, devoluciones de saldos a favor. Y vamos a revisar, pues, el régimen sancionatorio y todo lo que tiene que ver, pues, en el marco del cumplimiento de esta obligación. Entonces, para iniciar con el tema, partimos de la base que los servicios de telecomunicaciones y servicios postales están regulados por la ley, teniendo en cuenta que la titularidad del Estado, la titularidad de estos servicios le corresponde al Estado como tal. En este sentido, existen exigencias que están contempladas tanto para su presentación en los títulos, en las habilitaciones y en los permisos o en las concesiones. Esta titularidad que ejerce el Estado se basa en la necesidad de garantizar el suministro del servicio, la continuidad y establecer los niveles de servicio adecuados en cumplimiento, pues, de toda la normatividad vigente. A partir de esto, se comprende que la prestación de cada uno, pues, de los servicios que implica cumplir ciertos requisitos y exigencias de habilitación, también, pues, se deben asumir deberes y obligaciones. Y dentro de estas obligaciones, pues, está la obligación que vamos a tratar hoy, a capacitar hoy, es la obligación de autoliquidación, pago de las contraprestaciones. Específicamente para los servicios de telecomunicaciones, nos dice la ley 1341 que toda licencia, autorización, permiso o registro que se confiera o se realice en materia de telecomunicaciones dará lugar al pago de las contraprestaciones conforme a los términos y trámites fijados para este efecto. En este sentido, pues, vamos que, a pesar de que se habla de manera general de las licencias, de los permisos, de las autorizaciones, en materia de telecomunicaciones, es el decreto 1078-2015, en donde se encuentra todo el régimen de contraprestaciones y este decreto define específicamente que para telecomunicaciones hay dos situaciones concretas. Entonces, la primera es la habilitación general. Esta, pues, se define como la facultad que confiere el Estado para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y que comprende también la autorización para la instalación, para la ampliación, para la modificación, operación y explotación de redes. No obstante, pues, esta habilitación general no comprende el permiso o el derecho a la utilización del espectro radioeléctrico, pues, toda vez que muchos proveedores no la requieren para prestar su servicio. Y, por lo tanto, existe otra situación concreta que es el permiso. Este, pues, se hace a través o se da a través de un acto administrativo que faculta a una persona natural o una persona jurídica para usar, para explotar o para gestionar total o parcialmente una o varias porciones específicas del espectro radioeléctrico, por un término definido. Estas dos, tanto como la habilitación y como el permiso, causan las contraprestaciones que son aplicables en materia de telecomunicaciones y que vamos a detallar más adelante. En cuanto al rol del ministerio, pues, entonces, en términos generales, es el ministerio, a través de la regulación que pone en conocimiento público, que tienen que aplicarse de manera general, no solo el valor de la contraprestación, sino también todas las especificaciones técnicas, la periodicidad, quiénes son los obligados, cuáles son las condiciones para cumplir con esta obligación, cada una de las contraprestaciones que aplican de manera específica para cada servicio. El ministerio también establece el convenido y la forma en la que se van a cumplir todas estas obligaciones a través de los sistemas específicos que ha dispuesto el mismo ministerio para el cumplimiento de esta obligación. También tiene como la función de cumplir con los objetivos que establece el régimen de contraprestaciones. Específicamente, facilita que el proveedor pueda realizar, pues, su proceso de liquidación de pago y todos los procesos, pues, relacionados con el cumplimiento de esta obligación. Que se haga de manera eficiente, rápida, que ustedes lo puedan hacer de esa forma que nosotros la idea es que podamos facilitarles el cumplimiento de esta obligación y, pues, la idea es evitar en todo sentido incurrir en alguna sanción. Finalmente, pues, también tiene, el ministerio tiene el rol de ejercer todas las funciones de vigilancia, inspección y control en cuanto, pues, a la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones que ustedes tienen a cargo como proveedores de redes y servicios. No solamente, pues, estamos hablando de la obligación de contraprestaciones, sino también todas las demás obligaciones que están establecidas por ley y, pues, las demás normas que la complementan. Ya vamos a ver una parte, pues, de los derechos y de las obligaciones que tienen los proveedores de redes y servicios. En cuanto a los derechos, ustedes tienen derecho, pues, a que se les reconozca y se les acredite la cancelación de todas las sumas pagadas. También tienen derecho a pagar las contraprestaciones con sujeción únicamente a los términos y condiciones que están establecidos en la norma. Nada diferente a lo que no está establecido en la norma. También tienen derecho a solicitar que los pagos que ustedes realizaron en exceso les sean devueltos. Ya esto lo vamos a ver en el punto más adelante de devoluciones, en el punto B para tener en cuenta cómo se hace la solicitud de devolución de saldos en exceso. También tienen derecho ustedes a presentar reclamos, solicitudes de reliquidación o de revisión cuando se, cuando, pues, cuando ustedes pagan de más o cuando está, tuvieron un error en la autoliquidación. Entonces, también tienen derecho a que se les revise esa autoliquidación y que se les resuelva a ustedes de manera oportuna todas las peticiones. Ustedes también tienen derecho a exigir la confidencialidad de la información que nos suministren. Esto, pues, de cara, que tenga el carácter como tal que está establecido en la ley. Y también tienen el derecho de intervenir en todos los procesos administrativos que se adelanten en su contra por el presunto, pues, incumplimiento de algunas de sus obligaciones. Ya vamos a ver, entonces, las obligaciones. Entonces, hay una obligación que es autoliquidar y pagar oportunamente al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las contraprestaciones que tienen ustedes a cargo. Aquí es muy importante que ustedes sepan que la autoliquidación y el pago son dos actividades diferentes. Son en una sola obligación, se verifican de manera independiente y para el cumplimiento íntegro de esta obligación, pues, ustedes deben garantizar tanto la autoliquidación como el pago. Es decir, o sea, a través del sistema de pagos, el sistema electrónico recaudo, que vamos a ver más adelante, ustedes deben estar atentos, pues, de generar tanto la autoliquidación como el pago. Y así es como se va a dar cumplimiento total a esta obligación, solamente cumpliendo las dos actividades, ¿sí? La segunda obligación, ustedes tienen la obligación de discriminar en su contabilidad todos los ingresos que corresponden al servicio como tal de la provisión de redes y servicios. Pues, aquí esto es importante porque a partir de esta contabilidad independiente, pues, se calculan y se liquidan las contraprestaciones que se causan a partir de un porcentaje, que ya vamos a ver más adelante también, por concepto de la prestación del servicio. Ustedes tienen la obligación de suministrar toda la información que se les exija. Esta información debe ser oportuna, debe estar completa, fidedigna, teniendo en cuenta, pues, que la están entregando bajo la gravedad de juramento. Ustedes también tienen la obligación de recibir todas las visitas que nosotros como ministerio, pues, realicemos, colaborar con los funcionarios, presentar los informes que se les requieran. Esto, pues, para no también, esto también hace parte de una infracción. Si ustedes no atienden los requerimientos, entonces, para que sepan que están en esa obligación. Otra, otra es corregir oportunamente los errores o omisiones que hubieran detectado en la detección del pago a la contraprestación y mantenerse a paz y salvo por todo concepto. Es importante que estas dos últimas que les acabo de mencionar, corregir los errores y mantenerse a paz y salvo, se hacen ante el grupo interno de cartera, quienes son los que administran el aplicativo. Ellos hacen los procesos de verificación, hacen las gestiones de cobro, dan los informes de los estados de cuenta, las facilidades de pago, las devoluciones de saldo y dan, pues, todos los informes de recaudo y cobro coactivo. Ya aquí, entonces, vamos a entrar, pues, en más en materia. Como le mencionaba y como lo mencioné, en la parte de generalidades, se generan dos contraprestaciones. Entonces, hay una contraprestación, y esto es súper importante, está la parte como el grueso de la capacitación. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están obligados a pagar la contraprestación periódica. Esta es la que está al lado izquierdo de la pantalla. Esta contraprestación, pues, aplica para quienes se habiliten de manera general y se les causará una contraprestación periódica a favor del fondo por toda la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones dentro del territorio nacional o con conexión en el exterior. Esta contraprestación no constituye, pues, provisión de redes o servicios de telecomunicaciones o utilización propios y sin suministro a terceros. Y comprende la habilitación, esta contraprestación comprende la autorización para la instalación, la aplicación, la modificación, operación y explotación de redes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Y no incluye el derecho del uso del espectro. Por el uso del espectro es otra contraprestación diferente que ya vamos a ver después de esta contraprestación. Esto es importante. Esta contraprestación no incluye la contraprestación por el uso del espectro. Y la provisión de redes y la de servicios de telecomunicaciones sin la previa formalización de la habilitación general, pues, no exime el respectivo proveedor de la obligación de pagar la contraprestación. O sea, el hecho de que ustedes no tengan la habilitación, puede que hayan proveedores de redes y servicios que no tengan la habilitación, pero que estén prestando el servicio, no los exime de pagar la contraprestación. Y adicional, pues, acarrean ciertas sanciones por no tener uno, por no tener el registro o la habilitación y prestar el servicio. Y la otra, pues, no pagar las contraprestaciones al ministerio. ¿Cuál es el valor, entonces, de esta contraprestación? Entonces, esta corresponde al 1.9 sobre el valor de los ingresos brutos causados por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Este porcentaje se revisa cada cuatro años. Se revisa si se aumenta o se disminuye. En este momento están 1.9. Y la base para aplicar la contraprestación periódica está constituida por los ingresos causados en el periodo respectivo por concepto de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Se incluyen todos los ingresos causados por participaciones, por reconocimientos, primas o cualquier beneficio económico que están originados en cualquier tipo de acuerdo con motivo o que tengan como soporte la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Los ingresos que se originen en el ejercicio, pues, de la actividad económica distintas a la provisión de redes y servicios no forman parte de la base de la contraprestación periódica única. Por eso es acá la importancia de la contabilidad independiente o separada para conocer cuáles son los ingresos que corresponden por la prestación del servicio que, pues, que estamos en este momento nosotros prestando y que tienen la habilitación del ministerio. Por eso es muy importante esa contabilidad independiente. Hay unas deducciones que se pueden hacer a la contraprestación. La primera, pues, es el valor de los terminales, o sea, los equipos. Estas, pues, de acuerdo a las reglas que están señaladas en el decreto 1078 y la otra deducción son los valores que formaron parte del ingreso base de la contraprestación pagada, pero que no fueron efectivamente provistos o que lo fueron en menor valor al facturado, se pueden devolver siempre y cuando que estén debidamente discriminados en la contabilidad del operador. Que estén en los estados financieros, que tengan sus soportes para poder hacer esta deducción al valor de la contraprestación, a la base de la contraprestación. Cuando se paga esta contraprestación, entonces, esta se paga trimestralmente y se paga dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre. Entonces, aquí hay una tablita y, pues, si le quieren tomar un pantallazo, esta, estas son las fechas para pagar la contraprestación. El 31 de julio, como lo ha mencionado mi compañera Paola, se vencen ciertas obligaciones y una de las obligaciones es el pago a la contraprestación para el segundo trimestre del año 2023. Ese abarca del 1 de abril al 30 de junio y tenemos fecha máxima de pago de autoliquidación y pago el 31 de julio de este año. Para el primer trimestre, pues, ya pasó, es el 30 de abril. Para el segundo trimestre, que corresponde el primero de julio al 30 de septiembre, será el 31 de octubre. Y para el cuarto trimestre del año, que es del primero de octubre al 31 de diciembre, será el 31 de enero del próximo año. Bueno, acá es importante que conozcan. La voy a mencionar simplemente para que ustedes la revisen. Dentro de la contraprestación periódica hay una facilidad o hay un beneficio que pueden obtener y es la exención en el pago a la contraprestación y está establecida en la resolución 3401. En esta resolución se establecen todas las condiciones, todos los requisitos que deben presentar al ministerio para poder, pues, adquirir o hacer parte de esta exención del pago de la contraprestación periódica. Bueno, la otra contraprestación, y como se los mencioné, algunos proveedores de redes y servicios tienen el permiso para usar el espectro radioeléctrico y por el hecho de contar tener este acto administrativo por el uso del espectro radioeléctrico, no todos tienen este permiso, pero, pues, hay algunos que sí, entonces, por eso lo voy a mencionar, se paga una contraprestación. Esta contraprestación, la diferencia, pues, tiene bastantes diferencias. Lo primero, por ejemplo, es que difiere nomás en el nombre. Cuando se habla de la contraprestación económica, estamos hablando de la que es por el uso del espectro. El uso del espectro radioeléctrico, pues, como lo mencionaba, requiere un permiso previo y que es expreso y otorgado directamente por el ministerio. Entonces, la utilización del espectro radioeléctrico por todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como los operadores de televisión también tienen este permiso, pueden tener este permiso, dará, pues, dar lugar a una contraprestación económica a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Esta debería pagarse por el proveedor con ocasión del otorgamiento o de la renovación del permiso del uso del espectro. El permiso para el uso del espectro tendrá, pues, un plazo definido inicial de 20 años y este se puede renovar a solicitud por parte de ustedes por periodos de hasta 20 años más. Entonces, el valor de esta contraprestación, pues, es fijado mediante resolución por el Ministerio de Tecnologías y tiene, pues, está fundamentado en algunos criterios generales o particulares, por ejemplo, como el fomento de la inversión, la maximización del bienestar social, el estado de cierre de la brecha digital, el ancho de banda asignado, números o aros potenciales, disponibilidad del servicio, planes de expansión, cobertura, demanda, cualquier otro parámetro técnico que sirva como indicador del valor que debe recibir el estado por la utilización del espectro radioeléctrico. Pues, entonces, en consecuencia, dicha valoración podrá implicar el pago, pues, de sumas diferentes a cargo de los distintos interesados. Acá no hay un valor como tal como está la otra contraprestación, que es el 1.9%, no. Acá depende, pues, de todos los criterios y criterios generales y particulares y parámetros técnicos que están establecidos en la resolución. Esta resolución se paga, se puede pagar de dos maneras. La primera puede ser en anualidades anticipadas, es decir, dentro de los tres primeros meses de cada año, o sea, máximo hasta el 31 de marzo, y se debe pagar durante el término de la duración del permiso otorgado. O sea, si les llevan un permiso por 20 años, los 20 años deben pagar el valor de la contraprestación económica los tres primeros meses del año. Y hay otra forma de pagar esta contraprestación, y es un único pago dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de que quede en firme o ejecutoriada, pues, el correspondiente acto administrativo que otorga el permiso para el uso del espectro. Aquí, con respecto también a esta contraprestación, también hay un beneficio, una ejecución de obligaciones de hacer para ampliar cobertura y desarrollo digital, y aquí ustedes podrán tener un pago parcial de hasta el 60% del valor de la contraprestación. Este también, pues, es importante que ustedes lo conozcan, que pueden adquirir también este beneficio, y que pueden, pues, disminuir el pago o la contraprestación. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para la autoliquidación y pago? Pues, en el sistema, el sistema denominado y, pues, que nosotros hemos dispuesto para hacer este ejercicio, se llama el sistema electrónico de recaudo, comúnmente lo llamamos el CER. Esta es, pues, el CER o este sistema es una herramienta informática que permite realizar a través de la web de una forma fácil y orientada, y realmente es muy fácil, el desarrollo, pues, de todas estas actividades o de todo este proceso de presentación y pago de la obligación de contraprestación. A través de este sistema, pues, ustedes podrán presentar las autoliquidaciones trimestrales o las anuales, cualquiera de las dos, tanto la periódica como la económica. Recuerden que la periódica es la trimestral, la económica es la anual, y, pues, también por el, según el servicio autorizado por nosotros, por el ministerio. Ustedes también, pues, pueden realizar o visualizar sus obligaciones con el fondo. Pueden generar formularios para presentación, para presentación y pago o pago de obligaciones. Pueden también realizar la presentación de autoliquidaciones de forma electrónica o de forma, pueden imprimir también el formulario y hacerlo de manera física. Y ustedes pueden contar, pues, con todos los cálculos de interés o las sanciones que, pues, que se les haya establecido a una fecha establecida. Esta herramienta, pues, a ustedes les facilita el proceso de calcular en línea los valores que son generados por los conceptos de intereses de mora o intereses corrientes, sanciones, el día que realizar el pago, si eso, pues, hay lugar a que se haya dado esos intereses. Entonces, ustedes también pueden hacerlo a través del pago electrónico. Cuando es pago electrónico, lo pueden hacer a través del botón de PSE y lo lleva al banco de su preferencia para hacer el pago a través de manera electrónica. Bueno, ya en el CER, pues, ustedes pueden descargar... Este es el sistema para que ustedes puedan realizar, pues, todo el proceso. Y dentro del CER, ustedes pueden generar el formulario único de recaudo, que es el que va a contener la información de los ingresos, el que va a contener la información de cuánto es lo que se le debe pagar al ministerio. Y ese es el que también encuentran en el sistema electrónico de recaudo. En este formulario, que ya se los voy a mostrar más adelante, cómo es un formulario único de recaudo, ustedes pueden realizar tanto la presentación, la presentación y pago, o el pago. ¿Por qué se divide de esa manera? O sea, yo ya les había comentado que tenían que hacer las dos, la autoliquidación y el pago, o sea, presentarlo y pagarlo. Pero se da la opción que durante el mes que tienen que hacer este proceso de autoliquidación, ustedes hagan la presentación. Si en el momento, por ejemplo, no tuvieron los recursos para hacer el pago, hagan la presentación y más adelante hagan el pago. Entonces, se dan las opciones para que ustedes lo puedan hacer en dos momentos, pero tengan en cuenta que sí o sí la obligación se cumple hasta que se hace completo, o sea, la presentación y pago, y hasta el último día. O sea, máximo el 31 de julio del año. No pueden hacer la presentación el 31 de julio y el pago el primero de agosto, porque ya hay una infracción aquí, ya se hizo un pago un día después de lo estipulado en la norma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para ingresar al CER, entonces, pues voy a dirigirme a una página al Internet, en el portal principal del Ministerio, en Atención y Servicios a la Ciudadanía, Oferta Institucional, en Escoger Categoría, ustedes van a escoger Asuntos Financieros. Y le dan Buscar. Aquí van a encontrar, pues, ya les voy a hablar de estos dos temas, de las facilidades de pago y la devolución, saldos a favor, y van a encontrar aquí, al finalizar, el sistema electrónico de recaudo, el CER. Aquí van a encontrar qué es el CER, la descripción, documentos, y aquí ir al sistema. Sí, entonces, es el mismo pantallazo que les estaba mostrando en la presentación. Aquí los va a llevar al mismo sistema. Aquí ustedes colocan su NIT, la identificación de ustedes como proveedores de redes y servicios, la contraseña y ingresa. Cuando ingresan, directamente los va a llevar a que pueden revisar los FUR. FUR es muy orientado y es muy fácil de ingresar al CER. Entonces, ustedes los va a llevar directamente a que pueden revisar los FUR que ya presentaron, que ya pagaron, y les va a aparecer los FUR que están pendientes de pago también. Cuando ustedes, como una pestaña como esta, más o menos. Si acá hay FUR que están pendientes de pago, les va a aparecer y les va a dar una opción de generar FUR. Acá les da solamente Ver FUR. Les va a dar la opción de generar FUR. Los va a llevar a esta pestaña. Y en esta pestaña ustedes van a colocar un dato nomás. Y es los ingresos que tuvieron en el trimestre. Desde, estamos hablando, por ejemplo, en este caso del segundo trimestre, el año 2023. Entonces, los ingresos que tuvieron desde el primero de abril hasta el 30 de junio. Y por concepto o por la prestación del servicio por la que ustedes están habilitados, por la prestación de redes y servicios de telecomunicaciones. Ustedes colocan aquí el valor de esos ingresos menos esas deducciones que determinaron. Todo eso tiene que estar soportado en los estados financieros. Tienen que tener todas las facturas. Esto es verificado por el ministerio. Esos ingresos que ustedes colocaron ahí son verificados por el ministerio. Si los colocaron de manera correcta o fueron por debajo o fueron por encima. Y cuando le dan Generar FUR, el mismo sistema les da el valor a pagar. Ya cuando, más adelante, cuando ustedes les dan Generar FUR, les da la opción de hacer el pago electrónico o de manera física. Y ahí ustedes escogen cuál de las dos opciones prefieren. Si lo hacen, si le dan, acá es importante, si le dan la opción de manera electrónica, tienen que terminar todo el proceso de manera electrónica hasta que tengan el FUR con el timbre del sello electrónico. Si lo dan de manera física, pues la idea es imprimirlo y llevarlo a una entidad bancaria autorizada para hacer el pago. Entonces, cuando ustedes hagan este proceso, pues lo que les decía, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que si inicia el proceso electrónico, pues tiene que finalizarlo electrónico a través del botón PSE. Es importante que tengan en cuenta las fechas que les mencioné inicialmente. Estas fechas, pues, están ya establecidas, máximos el 31 de julio. Ustedes tienen todo el mes de julio para hacer este proceso. No lo esperen hasta el último día 5 y 30 de la tarde. Muchas veces colapsa el sistema. Si ustedes lo hacen, si queda registrado 5 y 31 del 31 de julio, ya queda como si fuera el 1 de agosto y esto es una infracción. Entonces, háganlo con tiempo. No esperen hasta el final para que no tengan este inconveniente. Acá es muy importante algo y es un tema que no mencioné en el momento del formulario, pero si ustedes hacen su proceso de autoliquidación y evidenciaron que no tuvieron ingresos por concepto de la prestación de redes y servicios de telecomunicaciones y pues el valor es cero, los ingresos son ceros, tienen que hacer la presentación del FUR. Tienen en el FUR, cuando hagan el proceso aquí de generar el FUR, ustedes van a colocar en ingreso cero, van a generar el FUR, van a hacer todo el proceso como si lo fueran a pagar, pero el mismo sistema les va a generar pago en cero porque no tuvieron ingresos y hacen la presentación. Es súper importante que hagan esto porque al no hacerlo, o sea, por el hecho de no tener ingresos y no hacer esta presentación, eso también es una causal, es una infracción y eso hace parte, pues, de, puede iniciar un proceso administrativo sancionatorio y puede tener una sanción más adelante. Entonces, es muy importante que ustedes hagan ese proceso. Por eso, es una recomendación que, pues, les traemos en este momento. Si a ustedes se les llega a presentar algún problema con el sistema electrónico de recaudo, lo pueden reportar al correo electrónico que está en pantalla, ser, arroba, mintic.gov.co. Pueden pedir también que los comuniquen con la mesa de servicio del SER y, pues, inmediatamente ahí les solucionan el inconveniente que tengan, temas de usuario, la contraseña no les sirve, no les está generando el FUR, no les está generando el valor, ¿sí? Esos temas como, así puntuales a través de este correo. Bueno, aquí les traigo un ejemplo del formulario único de recaudo electrónico que van a encontrar acá, pues, van a encontrar el número del formulario, van a encontrar, pues, el ingreso a base de liquidación que está en la casilla número 21. También van a encontrar el valor a pagar de la contraprestación. Esto es el valor, el que está en el regno 21, en la casilla 21, fue el uno de los ingresos que ustedes colocaron en el sistema electrónico de recaudo. Aquí trae la información que ustedes pusieron y el valor que les calcula el mismo sistema y que deben pagar al ministerio. Y aparece que es lo más importante, lo que yo les comentaba, aparece el timbre de presentación y el pago electrónico, pues, que consta que tiene el código de la transacción, la fecha y la hora. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este es un formulario único recaudo en físico. Tiene, pues, la misma información. Lo único acá que difiere es que tienen, pues, aparece aquí como en presentación y pago al lado del número del FUR. Dice que este documento es válido para realizar una presentación y pago de una autoliquidación y ya no tiene ese timbre electrónico sino va a tener ese sello en físico del banco. Esos son los, digamos, como lo que verificamos nosotros. No es necesario que ustedes nos manden estos formularios, que los descarguen o que le saquen fotocopio y no lo envíen. No es necesario. Esta información queda ya en el sistema electrónico de recaudo y nosotros tenemos internamente, pues, la información para nuestras validaciones, verificaciones y el proceso y las funciones de vigilancia e inspección. Bueno, ya, pues, estamos, pues, ya terminando esta capacitación. Aquí, pues, unos temas para tener en cuenta. Como les mencionaba inicialmente, pues, existen unas facilidades de pago. Ustedes pueden solicitarlo. Esto, digamos, primero que todo, pues, está establecido y adoptado en la resolución 1246 de 2020. Esta facilidad, pues, es una figura jurídica mediante el cual, pues, el ministerio permite que en la etapa persuasiva o durante un proceso coactivo, pues, ustedes cancelen esos valores por cuotas y, pues, se amplíe el plazo para otorgar, el plazo iniciado otorgarmente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues, ustedes deben enviar una comunicación al grupo interno de cartera respecto, pues, de todas las obligaciones que se encuentran en etapa persuasiva o, pues, del pago a la contraprestación. Deben diligenciar el formulario único de solicitud de facilidad de pago que, pues, ya se los indico en dónde está. Está también en dónde está el sistema electrónico de recaudo. Ahí encuentran el formulario y deben anexar a llegar o incluirle algunos documentos a ese formato y como el certificado de existencia y representación legal que no puede superar 30 días de su expedición, el FUR, el formulario único de recaudo, la cédula de ciudadanía del representante legal y el acta de junta directiva. Cuando ustedes no tuvieron ingresos y deben hacer la presentación del formulario, entonces, ustedes, pues, lo que yo les decía inicialmente, para que lo tengan en cuenta, ustedes deben realizar esta actividad cuando no resulte valores a pagar en el valor de la contraprestación. Esto es una obligación y también es sancionable para que lo tengan en cuenta. Y, por último, está también para que tengan en cuenta que hay unas devoluciones por saldos a favor. Por eso les decía que a veces nosotros revisamos desde la subdirección de vigilancia los ingresos que tuvieron por concepto de prestación de servicios y si se evidencia que hay ingresos, o sea, que incluyeron ingresos de más, ustedes tienen la posibilidad o en el ejercicio que ustedes también, en el momento que ustedes puedan hacer ese ejercicio de revisión y evidenciaron que pagaron de más, ustedes pueden hacer la solicitud de devolución de esos saldos. Entonces, es casi los mismos requisitos que las facilidades de pago. Deben enviar una comunicación al grupo interno de cartera, deben incluir el formato único de devolución y, pues, anexar los documentos que se requieran como los que ya mencioné, el certificado de existencia y representación legal, el FUR y, pues, los soportes que den cuenta que ustedes pagaron de más. Una vez el grupo interno de cartera valide esta información y confirme que efectivamente hay saldos a favor o que ustedes tienen valores de más que pagaron el ministerio, proceden a hacer la devolución de estos saldos a favor a los 15 días siguientes del recibo de la comunicación. Ya, finalmente, pues, les quiero comentar que, pues, existen unos incumplimientos. Estos, pues, están establecidos por norma, no solamente de todas las obligaciones que ustedes tienen a cargo como proveedores de redes y servicios, también la obligación de autoliquidación y pago tiene ciertos incumplimientos que ya se los voy a mencionar. Primero, pues, les quiero contar que en el ejercicio de la vigilancia e inspección y el proceso administrativo sancionatorio, pues, nosotros realizamos unas visitas de inspección a todos los proveedores de redes y servicios, hacemos requerimientos también de manera a través de comunicaciones, hacemos verificaciones remotas para validar el cumplimiento de todas las obligaciones que ustedes tienen a cargo, incluidas esta obligación de contraprestaciones y una vez nosotros evidenciemos que si se llegaran a evidenciar presuntos incumplimientos y, pues, tenemos los soportes de estos presuntos incumplimientos, damos traslado a la subdirección de investigaciones administrativas dentro de la misma dirección para que inicien el proceso administrativo sancionatorio. Este proceso administrativo sancionatorio se enmarca dentro del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el CEPACA, y, pues, ustedes van a tener todo el debido proceso que establece este código. ¿Cuáles son los tipos de incumplimientos? Entonces, como les mencionaba, pues, ustedes pueden tener una sanción por presentación extemporánea de autoliquidaciones. Pueden también tener una sanción por incumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones que sean por fuera del plazo establecido cuando es inexacta, o sea, cuando está por debajo de los ingresos que ustedes debieron incluir en el sistema electrónico de recaudo o cuando no realizaron el pago, cuando solo hicieron, por ejemplo, la presentación y no realizaron el pago y tuvieron que hacer el pago, también es una infracción o cuando realizaron el pago de manera extemporal. Estas, pues, tienen, estos incumplimientos tienen ya unas sanciones estipuladas en la norma, pues, para que las tengan en cuenta, oscila más o menos, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones después del plazo, o sea, el plazo establecido es un 30% del valor de las contraprestaciones, por ejemplo, esas oscilan entre 10 y 30% del valor de las contraprestaciones. Estas están establecidas en la ley 1341 por si les quieren revisar las infracciones que están estipuladas por el incumplimiento de estas obligaciones. Y hay otras consecuencias derivadas del incumplimiento de estas obligaciones, entonces, por ejemplo, pues, está la sanción de cancelación del permiso por el uso del espectro, la cancelación de la licencia, también ustedes pueden tener unos intereses moratorios cuando no hagan el pago en la fecha estipulada y pueden pasar a una etapa persuasiva y coactiva cuando, pues, también no se haga el pago en las fechas estipuladas o, pues, le dé plata al ministerio con respecto al pago al proceso de autoliquidación y pago a las contraprestaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas. Paola, ¿me escuchas? No sé si tengas preguntas. Bueno, creo que Paola no nos escucha, entonces voy a leer las preguntas que están acá en el chat. Hay una que dice que soy un operador y no tengo aún la resolución con el permiso ya que se encuentra en trámite. ¿Cómo realizar la contraprestación? Bueno, digamos, aquí tiene que tener en cuenta que aquí ya... Hola, María Alejandra, perdóname, no me conectaba. Yo te oía, pero no me prendía la cámara. Tranquila. Pues ya leí la primera pregunta, si quieres le doy respuesta a la primera y ya... Claro que sí. Bueno, entonces, con respecto a que no tiene todavía el permiso, primero, pues, tiene que tener en cuenta que hasta que no tenga el permiso no puede prestar servicios con respecto a los servicios de telecomunicaciones. No puede prestar esos servicios hasta que no tenga la habilitación. Y segundo, pues, una vez otorgado ese permiso, debe realizar el proceso que comente en toda la capacitación. Debe ingresar primero al sistema electrónico recaudo, solicitar el usuario a través del mismo sistema, solicita al usuario, eso lo puede hacer también ante el grupo interno de cartera y una vez con el usuario ingresa al sistema y hace el pago a la contraprestación. Es importante que tengan en cuenta que el hecho de prestar servicios sin el permiso puede acarrear sanciones y el hecho de prestar el servicio y no pagar la contraprestación también puede tener otras sanciones adicionales. Entonces, lo más importante es que no vaya a prestar el servicio hasta que no tenga el permiso. Listo, listo. Bueno, sumamos. Listo, María Alejandra, muchísimas gracias. Nos llega otra que nos dice cuáles son los bancos autorizados para el pago físico. Está Da Vivienda, el banco agrario que conozco, la verdad, no sé si haya otro banco, esos dos. son los bancos. Perfecto. También nos preguntan los ISP que no hemos hecho reportes desde hace varios años, pero sí hemos pagado el CER y el CIUST. Ok, estamos hablando de reportes de información. Esta es otra obligación que tienen los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Eso se hace a través de la página de Colombia TIC. Dentro de la página de Colombia TIC hay un sistema de información que se llama ECA. Dentro de este sistema ustedes tienen que hacer los reportes de información. Es casi el mismo, se podría decir que es casi el mismo proceso que el CER. Ustedes tienen que solicitar un usuario, una contraseña y pues hacer los reportes respectivos. Una vez, o sea, este sistema les va a generar a ustedes cuáles son los reportes que deben hacer y los deben presentar. Comuníquese por favor a la mesa de servicios sectorial arroba mintic.gov.co ese es el correo. Allí les van a asesorar con respecto a los reportes de información, les van a dar el usuario, les van a, les pueden habilitar la plataforma para reportar aquellos formatos que aún no han reportado. Mi consejo y mi sugerencia es que reporte los formatos que a la fecha no han reportado por los trimestres que no han reportado. Todos los formatos están, la mayoría de formatos están establecidos en la resolución 6333 de 2022. Entonces, revise la resolución. Si llegaran a tener dudas con respecto a los reportes de información, no duden en escribirnos a través de mintic, responde arroba mintic.gov.co o a través del micrositio de promoción y prevención, nos pueden hacer solicitudes de capacitación. Una de las capacitaciones, otra capacitación que tenemos para darles a ustedes es reportes de información y tengan en cuenta que los reportes de información para el segundo trimestre del año empiezan a vencer a partir del 15 de julio vencido el trimestre, a partir del 15 de julio hay otros que son el 10, otros que son el 30, entonces tengan en cuenta esa resolución y si tienen dudas por favor soliciten de capacitación al grupo interno de trabajo de promoción y prevención. Muchas gracias María Alejandra, también nos preguntan, lo que pasa es que hoy están anónimos, hoy les dio pena ponerse nombre, otra pregunta anónima que tenemos es, escuché que también se deben hacer unos aportes a la CRC, ¿cómo se hace eso? Sí, eso es establecido en la resolución CRC, es un semestral, es un pago semestral que se hace en la CRC, ellos tienen pues el sistema correspondiente para hacer este pago, eso se hace una vez vencido el semestre y es el 0.1% del valor de los ingresos brutos también, para que ustedes lo tengan en cuenta, también se deben acercar a la CRC para hacer este pago de la contribución, esta es diferente, con la CRC se llama contribución. Perfecto, María Alejandra nos pregunta, BHF Comunicaciones, al hacer el pago anual nos brindan una fórmula matemática para saber el valor del pago, donde nos piden datos como población nacional y regional, mi pregunta es, ¿dónde podemos obtener esos datos de forma confiable? Ya que ha intentado por la página del DANE, pero dice que les ha sido imposible, ¿cuál es la manera que el MINTIC sugiere para que se facilite hacer este trámite? Bueno, esta pregunta es muy interesante, muy importante y eso es para los proveedores de redes y servicios que tienen el permiso para el uso del espectro. Esas variables ya están estipuladas en la resolución 290 de 2010, ahí se indica cómo se deben generar esas variables y aparte, el Ministerio cuenta con una herramienta que en este momento voy a compartirles pantalla nuevamente, para indicarles cómo pueden acceder a esta herramienta. Tengo un segundito. Cuando ustedes ingresan a la pestaña donde les dije en atención y servicios a la ciudadanía, oferta institucional, en asuntos financieros, van a encontrar el tema del sistema electrónico de recaudo. Cuando ingresan aquí dentro del sistema electrónico de recaudo, van a tener estas dos pestañitas. Entonces, este es el sistema electrónico de recaudo donde van a hacer el pago y aquí es el micrositio del sistema electrónico de recaudo. Dentro de este micrositio que ven acá, van a encontrar el sistema electrónico de recaudo donde les mostré inicialmente que es para acceder al sistema y van a encontrar este simulador de contraprestaciones. Cuando ustedes ingresan a este simulador, este simulador es exclusivamente para los proveedores de redes y servicios que tienen el permiso para el uso del espectro radioeléctrico y que deben pagar la contraprestación económica que es la anual. Entonces, hay un calculador de contraprestaciones. Esto es, ustedes pueden ingresar acá. Esto es para cualquier persona que pueda, no necesita usuario. Esto solamente es una herramienta de ayuda para que ustedes puedan tener ese valor que deben pagar de contraprestación y hay dos módulos. Un módulo de industria donde están todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión que tienen el permiso del uso del espectro y el módulo de radio difusión sonora. Entonces, pueden ingresar por el módulo de industria y pueden hacer el cálculo tanto manual como automático. Automático solamente es que ustedes coloquen el número del expediente, el año que van a liquidar, lo calculan y les da el valor a pagar. Es así de sencillo. Esto está interno, los variables están internos. Si ustedes lo quieren hacer de manera manual, entonces, solamente tienen que tener, la pregunta es cómo acceder a esos valores. Esos están establecidos en la resolución 290-2010, pero también lo pueden hacer aquí de manera manual y pueden establecer, pues, aquí están las resoluciones también en donde ustedes pueden revisar todas esas variables, cómo generar esas variables, las fórmulas y, por ejemplo, a través de la resolución 2877 van a pagar cubrimiento y enlaces punto-multipunto, por ejemplo, y les despliega todo lo que cuenta o la fórmula que está dentro de este permiso que ya está estipulado. Ustedes les dan la información acá y también le da, pues, calcular el valor de la contraprestación. Es una herramienta que tenemos para ustedes para que puedan calcular el valor por el uso del espectro radioeléctrico. No sé si fui clara con la respuesta, pero, pues, es una manera muy rápida de calcular ese valor. Gracias, María Alejandra. Yo ahorita esperamos si de pronto BHF Comunicaciones responde si le quedó alguna duda. Tenemos otra pregunta que es anónima y dicen soy un operador y no tengo una resolución con el permiso ya que se encuentra en trámite. ¿Cómo debo realizar la contraprestación? Sí, esa fue la primera pregunta que leí. No había visto más. Ah, perdón. Sí, tranquila. No, vuelvo y la coloco. Dale. Leidy Álvarez nos pregunta si en el municipio donde estoy no tengo acceso a esos bancos, ¿cómo puedo hacer para pagar? Electrónicamente. Por eso es importante que ustedes también sepan que está el botón para que ustedes hagan el pago a través de pago electrónico y es igual, es más sencillo, más rápido, no tienen que acceder a un banco. Preguntan también ¿dónde se puede consultar la agenda de capacitaciones? Ok, nosotros tenemos un micrositio de promoción y prevención que me gustaría también de pronto compartírselo. Es una herramienta también muy, pues, para ustedes es buena. Entonces, en la pestaña principal del ministerio, dentro del viceministerio de conectividad que hace el grupo, hace parte del grupo interno de trabajo de promoción y prevención dentro de la subdirección de vigilancia e inspección, van a encontrar el micrositio de promoción y prevención. Aquí tienen bastantes cosas, tienen todas las obligaciones que ustedes tienen como proveedor de redes y servicios a cargo, las pueden descargar, están en Excel, las pueden revisar, hay un repositorio de todas las capacitaciones, acá ustedes nos pueden hacer solicitudes de capacitación y aquí en la pestaña de eventos van a salir los próximos eventos a realizar, por ejemplo, está esta, la que estamos realizando el día de hoy, se publica en la página. Adicionalmente, nosotros realizamos convocatorias a través de los correos electrónicos que ustedes tienen registrados en el registro, es importante que tengan actualizado el registro TIC para que les llegue toda esta información, nosotros no solamente pues hacemos los gobros, sino también a través de los correos electrónicos, nos comunicamos con ustedes para que les llegue los eventos que vamos a realizar, capacitaciones que vamos a realizar, a veces también llamamos, entonces tengan actualizada esa información en el registro, en el registro TIC de acá del ministerio, soliciten la actualización, nosotros los llamamos, les mandamos correos y los invitamos a todos estos eventos de capacitación. Bien. María Alejandra, quería aprovechar que estabas en el micrositio porque estaban preguntando en qué sitio se puede hacer la solicitud de capacitaciones y que esa es una pestañita que tienes ahí al lado para contarles a Servicomputel S.A.S. Sí, dentro del micrositio está esta pestaña que se llama Capacítese, aquí hay un formulario chiquito que se llama Solicitudes en Promoción y Prevención, ustedes colocan sus datos de la empresa, el registro y pues los datos principales y aquí en Indique cuál es la solicitud, colocan pues la solicitud ya directa que necesita. Recomendación, revisen la matriz de obligaciones, si tienen alguna con respecto a las matrices de obligaciones, por favor nos escribe y nosotros pues coordinamos lo necesario para una capacitación. También nos pueden escribir al correo minticresponde arroba mintic.gov.co y podemos ya pues es otro, es el canal oficial del ministerio también, nosotros también podemos pues revisar esas solicitudes a través de este correo y hacemos la capacitación también. Muchas gracias, María Alejandra nos pregunta Globignet S.A.S. si tengo pendiente pagar los aportes del año 2020 pero he sido emplazado, ¿puedo pedir una facilidad de pago en cuotas? No sé qué quiere decir con, he sido reemplazado, he sido bueno, pero sí, puede solicitar la facilidad de pago, muy importante que haga el pago, o sea, es más grave una infracción por no pago a una infracción por pago extemporáneo, ¿sí? En el proceso administrativo sancionatorio se tiene en cuenta pues esa, esa, esa posibilidad, o sea, el deseo de pagar por parte de los proveedores de redes y servicios y pues lo que le comento, las sanciones pueden ser más pequeñas cuando es extemporaneidad en el pago. Eso es revisado en el proceso administrativo sancionatorio, no le quiero decir que pues no hay infracción, sí va a haber, pero pues es preferible que sea extemporaneidad y no pago. Entonces, mi recomendación es que haga los pagos, solicite facilidad de pago, como se lo mencioné, lo encuentra, el formulario lo encuentra en la página del ministerio, busca por asuntos financieros o colocan buscar facilidad de pago y ahí va a encontrar el formulario, lo envía al grupo interno de cartera con los documentos que se requieren y solicita su facilidad de pago y pues se le va a conceder. Tienes el micrófono en silencio. Gracias por el momento. Esas son las preguntas que tenemos en el chat. Muchas personas que han escrito, nuestro compañero Mario Lozano les ha estado respondiendo, digamos que cuando son preguntas de algún correo o algo, entonces, para que por favor estén pendientes si Mario les dio respuesta. También Mario ahorita en un segundito que se desocupe de responder, nos va a ayudar enviando nuevamente el link de asistencia para que por favor nos cuenten quién estuvo, cómo le fue, qué otra capacitación necesita y también pues este, este, esta retroalimentación que ustedes nos hagan nos va a permitir conocer qué necesitan, cómo podemos mejorar y cómo podemos estar siempre más cerca de ustedes. En los próximos días estaremos publicando esta capacitación en las redes sociales y como Mario Alejandra ya lo mencionó en el micrositio de promoción y prevención les estaremos contando de los próximos eventos, capacitaciones para que ustedes estén atentos y pues nosotros también estaremos ahí para darles acompañamiento en el cumplimiento de sus obligaciones. De esta manera hemos llegado al final de la capacitación sobre autoliquidación y pago de contraprestaciones, un espacio creado para nuestros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de todo el país. Recuerden que este espacio lo van a poder revivir en el canal de YouTube del Ministerio en los próximos días. Quiero agradecerle a Mario Alejandra, al equipo técnico, al personal de la mesa de servicio y al grupo interno de promoción y prevención por su ayuda y obviamente a ustedes por su asistencia y participación en este espacio. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.